Vamos a hacer una visita a obras de Félix Candela. Un arquitecto español que vino exiliado a México, llegó a los 29 años en 1939, hizo aquí la obra que lo hizo mundialmente famoso en los años 50 y 60 del siglo pasado, por este tipo de construcciones, por los cascarones de concreto armado que hizo en México. Este es uno de los primeros que hizo y es el que lo catapultó a la fama, es el pabellón de rayos cósmicos de Ciudad Universitaria. En noviembre de 1951 ya estaba terminado, es una tecnología europea, usando menos material cubrir más espacio y entonces desarrollaron estos sistemas de estructuras laminares. Para este pabellón, para este laboratorio, los científicos pedían una cubierta que no tuviera más de 15 milímetros de espesor. Tenían que pasar los rayos cósmicos, los rayos solares. González Reina había pensado cubrir ese pabellón con una bóveda cilíndrica y entonces González Reina acudió con Félix Candela y Candela utilizó por primera vez el paraboloide hiperbólico. Planteó utilizar dos paraboloides del tipo silla de montar, tiene un centímetro y medio de espesor que luego se engruesa hasta los seis centímetros para rigidizar. Y para elevar la plataforma, le sugirió que usara también una parábola para hacer juego con la cubierta. Cerrar las cabeceras con dos láminas onduladas. Se accedía por una escalera muy hermosa, unos peldaños empotrados en la pata que seguían la inclinación de la pata. Tristemente, esa escalera después se modificó y decidieron quitar esos hermosos peldaños empotrados. El muro que atraviesa o que atravesaba por debajo era muy importante y hará unos 15 años o quizás más decidieron rasurar el muro, lo convirtieron en un banco, en un lugar donde uno se puede sentar. Después de que el Instituto de Física Nuclear se mudó a la nueva Facultad de Ciencias, la Facultad de Odontología se apropió, digamos, de todo el conjunto y es una ludoteca actualmente. En realidad, pues guardan ahí los balones y las redes con las que juegan en las canchas que están ahí mismo. Pensamos que este edificio emblemático debería tener un uso más digno del que tiene actualmente. Recibe el encargo de Enrique de la Mora para diseñar la sala de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí hace la primera bóveda por arista construida en el mundo con paraboloides hiperbólicos. Es una idea de Fernando López Carmona y a él se le ocurre la idea de insertar dos paraboloides del tipo de silla de montar. Intersectados tejen una bóveda por arista, que es un invento de los romanos de hace 2000 años. Revolucionaron la historia de la construcción con una estructura que se sostiene en cuatro puntos. Cuando ya recibe este encargo de Joaquín Álvarez Ordóñez, que llega con la propuesta de una intersección de cuatro cañones de paraboloide hiperbólico, le parece una idea fantástica a Candela y levanta el que él mismo dice que es el cascarón más grácil, más fino y más elegante que ha construido. El original se inauguró en 1938. Era una cabaña de madera y es que se quemó el edificio original. Pues casi 20 años después recibe el encargo del arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Son en realidad cuatro arcos parabólicos que tienen sus apoyos. O sea, son más o menos 32 metros de claro lo que libra cada arco. Una vez que se definía la geometría, se calculaba el cascarón. Lo que fuera venía la parte más compleja, que era la construcción de la cimbra. La cimbra era todo un prodigio de construcción, de carpintería. Candela siempre daba mucho crédito a sus carpinteros, a sus maestros carpinteros, que le habían entendido cómo construir con líneas rectas superficies alaveadas. Venía el armado, el colado, que el colado se hacía boteando. O sea, una pequeña revolvedora de concreto al pie de obra. Un ejército de albañiles llenaba botes, estos de lámina, a lo mejor con 20 o 25 kilos. Boteando, los iban subiendo y los iban colando. O sea, que terminaba siendo un proceso constructivo muy artesanal. Es muy bonito ver, por ejemplo, la huella de la cimbra. Se remete el apoyo para permitir que el borde de 5 centímetros pase libremente. Entonces, parece que está flotando. En estos 60 y tantos años que han pasado desde su inauguración, desde 58, 62 años, el canal ha bajado 3 metros. A principios de este siglo, por ahí de 2003, la delegación hizo una intervención muy desafortunada porque talud natural del terreno que tenía la escalinata desde la que te dejaban las trajineras, subías unos cuantos escalones y llegabas al nivel de restaurante. Pues ese talud natural lo sustituyeron por un muro de contención, pues de más de 3 metros. Pero es un muro de contención que no terminaron. Por esa parte de que se acabó de terminar, el terreno se ha ido deslavando. El canal que bajaba por un costado se ha convertido en una calle que permitió que creciera también muy desafortunadamente, muy irregularmente, la ciudad hacia esa parte. Ha tenido muchos problemas el dueño para mantenerlo, sobre todo en los últimos años, y más particularmente desde el sismo del 19 de septiembre del 2017, pues quedó más afectado. Todavía se dañó el piso que ya estaba dañado. Hay un hundimiento diferencial. Particularmente este arco que corre en este sentido, si ese es el nivel cero, el cimiento de este lado se ha hundido más de medio metro. Ya tiene unos hundimientos diferenciales importantes el terreno y eso le está afectando. Se ha mantenido en pie porque es una estructura solidaria, o sea, trabaja prácticamente como una membrana unitaria muy dramática en la que está actualmente, urge una intervención. Pues esta obra de arte que se publicó en todo el mundo, tuvo clones en Ecuador, en Azerbaiyán, en diferentes lugares del mundo. Hay réplicas. Nunca con la calidad con la que se alcanzó aquí. Lo importante es que se ha mantenido hasta ahora y que tiene posibilidades de rescatarse. Se han hecho análisis de cómo está el terreno por abajo, por aquí pasa una grieta. Entonces, tiene una serie de afectaciones el terreno que urge intervenir. O sea, de entrada, urge completar el muro de contención, urge consolidar el piso. Y creemos que la mejor salida y lo que nos hace ilusión es que este edificio icónico de la arquitectura mexicana en la segunda mitad del siglo XX, pues lo adquiera la Ciudad de México. Es un patrimonio que podría convertirse en algo que diera servicio a la comunidad de Xochimilco. Y relacionándolo con dos edificios y que están también casi en ruinas, la Casa de Bombas Porfiriana, que está aquí atrás, y el antiguo restaurante de Las Flores, que es una obra de Félix Candela también. Entre esos tres edificios se podría hacer algo que fuera parte de un espacio público y que casi casi reviva de sus cenizas. A mediados de los años 50 se hizo todo un programa con Uruchurto en la ciudad de dotar de mercados nuevos a diferentes barrios de la ciudad. Uno de ellos fue el de Coyoacán, Azcapotzalco, Jamaica, etc. La parte de venta fija, digamos, de los puestos fijos, estaba resuelta con cubiertas de paraguas, que fue lo que más construyó desde cubierta sala. Y es un sistema muy eficiente porque inclinas los paraguas de tal forma que se genera un diente de sierra abierto hacia el norte que permite la entrada de luz, muy buena ventilación. De hecho, a una cuadra de aquí está la fábrica de trajes de Coyoacán, que se hizo poco antes del mercado. Y fue un experimento donde Candela introdujo en la lámina de concreto bloques de vidrio. Coyoacán es uno de los barrios con más candela, digamos, que hay, porque aparte del mercado de la fábrica de trajes, pues están las capillas bellísimas, la capilla del Altillo y la de San Vicente de Paul, de la mano del gran arquitecto Enrique de la Mola y Palomar y de su joven ayudante, Fernando López Carmon. Seguiremos admirando la obra de este personaje que en realidad trabajó para muchos arquitectos mexicanos. Es una especie de símbolo de la arquitectura moderna mexicana en el sentido de que trabajó con muchos de los mejores arquitectos de México. Esta época de oro de los cascarones de concreto en México es un periodo relativamente corto en el tiempo, pero que dejó muchos ejemplos muy valiosos que necesitamos revalorar, necesitamos volver a ponerlas en valor, porque muchas se están perdiendo, muchas están en estado crítico, muchas las hemos perdido. Entonces, es un patrimonio que creo que hay que revalorar. Es muy valioso tanto para la Ciudad de México como para el país. Construyó por muchas partes del país. Construyó en el extranjero, en España, en Argentina, en Guatemala, en Cuba, en República Dominicana. Entonces, pues es una tarea por hacer, insisto, el de rescatar este patrimonio que es muy valioso. Música Gracias por ver el video.